La víctima respondía al nombre de John Edinson Cristo Morales y permanecía en la clínica Magdalena en la UCI luego de que uno de los impactos le alcanzara el cuello causándole graves daños. Miembros de la SIJIL remitieron el cuerpo a medicina legal. En estos mismos hechos una mujer había resultado herida en una pierna y una tercera persona que al parecer se negó transportar al agresor también fue herida y está fuera de peligro. En este caso días después del atentado la policía presentó la captura de varias personas, entre ellas a quien se indican de haber cometido el atentado. Sobre las causas no han entregado mayores detalles de esa investigación las autoridades.